Hola, soy Gabriel Navasi. Bienvenido al restaurante de ventas y operaciones. El único podcast donde cocinamos el contenido en dos especialidades. La fusión de dos sabores que representan las habilidades que todo profesional debe tener. Acompáñame a alimentar tus habilidades. Hola y bienvenido al episodio 001 de este podcast. El episodio donde comienza todo. Muchas gracias por darle play y estar aquí. Gracias por permitirme acompañarte estos 20 minutos que espero sean de mucha utilidad para ti. En el único caso que espero que no te sea útil es si tú tienes la costumbre de escuchar podcast para dormir. Espero que realmente este podcast no te baje sueños sino todo lo contrario. Te enganche con el tema y te quedes hasta el final. Pero si tú escuchas podcast mientras manejas, mientras haces ejercicios o en tu hora de almuerzo, porque buscas contenido para mejorar tu vida, gracias por permitirme ser uno de ellos. Gracias por permitirme ser un contenido más que te ayudará a ser mejor. En la página www.cincoconsultores.com, 5 con número, barra diagonal 001. Encontrarás los enlaces a la historia de los días lunes, este podcast de los días miércoles y el video que cierra la semana de contenidos los días viernes. Y la historia de esta semana se llama, primero, véndete a ti mismo. Primero, véndete a ti mismo se refiere a que si tú quieres lograr algo, si quieres convertirte en algo, al primero que te debes de vender es a ti mismo. Posteriormente aprenderemos cómo vendernos ante los demás, pero el primero que le tienes que vender la idea de que te puedes convertir, por ejemplo, en el mejor dentista de tu ciudad, en el mejor contador de tu departamento de contabilidad, en el mejor panadero de tu piso de producción, es a ti mismo. En el año 2014, cuando la cervecera Guinness lanzó un maravilloso anuncio que presentaba a los Zappers, la Sociedad de Gente Elegante del Congo, comenzaba de esta manera. Con la frase que comienza el narrador, diciendo, en la vida no puedes siempre elegir lo que haces, pero siempre debes escoger. ¿Quién eres? Básicamente es una línea que dice exactamente lo mismo que estamos conversando. Este fue un maravilloso anuncio que ganó en el Festival de Cannes Lions, un león de plata y un león de bronce en ese año. En ese entonces comenzaban ya los contenidos, los anuncios, a contar historias, y en este caso se contaba la historia, como te mencionaba, de los Zappers, la Sociedad de Gente Elegante del Congo. El anuncio cierra con las últimas dos líneas del poema Invictus de William Ernest Henley. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Sí, este poema en realidad es de William Ernest Henley, no lo escribió Nelson Mandela. Muchas personas por la película Invictus creen que fue escrito por Nelson Mandela, pero según la película es un poema que le permitió a Nelson Mandela soportar la cárcel. Y pues bueno, la pregunta que debemos responder es, ¿en quién te quieres convertir? ¿En quién te quieres convertir? ¿Quién quieres ser? Cuando descubras entonces, ¿en quién te gustaría convertirte? Supongamos que no tiene nada que ver con el tema empresarial, tu negocio, tu empleo, sino en el corredor más rápido de tu equipo, en el goleador de tu equipo de fútbol, donde juegas los domingos, o en el mejor portero, porque es tu posición, en fin, del torneo o algo en particular, ¿en quién te quieres convertir? Aplica para absolutamente todo. Para esto, existen muchas frases que escuchamos por ahí, escuchamos mucho. Por ejemplo, fake it till you make it. ¿Ok? Fake it till you make it es una frase que nos habla de que tienes que pretender ser hasta que lo logres. Entonces, esta pretensión, hasta que lo logres, habla de que actúes como que si ya lo fueras. Y nace en diferentes libros que dan más o menos el mismo consejo. Incluso uno de ellos, un poco más amplio, es el conocido también en inglés, dress for the job you want, not the job you have. Vístete para el trabajo que quieres y no para el trabajo que tienes. En ambos casos, lo que habla es un cambio de mentalidad. En ambos casos, lo que me aconseja es cambiar primero, en mí mismo, la idea de mí mismo. Y esto también tiene un principio bíblico. En el libro de Romanos, en capítulo 12, versículo 2 de la nueva versión internacional, extraigo la línea que dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces, siendo considerado el legado más grande del apóstol Pablo, y escrito entre el año 55 y 56, encontrar esta línea en las Sagradas Escrituras, me hace pensar que este consejo, ya hoy 2019, es un consejo milenario. Es un consejo de hace muchos años. Renuévate en tu mente y sé transformado. Este es el principal mensaje. Si tú comienzas a pensar de manera diferente sobre ti, entonces puedes transformarte en eso que quieres ser. Ahora bien, esto muchas veces suena como que si fuera mágico, y en realidad no lo es. No quiere decir que porque yo me estoy vistiendo para... Bueno, como dicen las imágenes, los memes de la frase, Dress for the job you want, not the job you have. Vístete para el trabajo que quieres y no para el trabajo que tienes. Y ahora estoy en una junta disciplinaria explicando a los recursos humanos por qué vine vestido de Batman. Obviamente no es que simplemente porque pretendas serlo, lo vas a lograr. Hay mucho que hacer, pero el cambio de mentalidad es básico. Normalmente escuchamos ciertas voces que no nos permiten cambiar a eso que queremos ser. Por ejemplo, si nosotros queremos aspirar a una plaza en nuestro trabajo, sabemos que hay una persona que abandona un puesto de trabajo y a mí me interesa esa plaza de trabajo. ¿Cuántas veces tú mismo o alguien que conoces se ha encontrado en la situación de decir no, me gustaría ese trabajo, pero no es para mí? ¿Por qué no tengo experiencia? ¿Por qué no tengo los años que tiene esta persona? ¿Por qué no tengo el conocimiento de esa plaza? Ok, esas voces que escuchamos, si le hacemos caso, simplemente no pasamos a la acción. Pero esas voces que tú mismo te dices, que tú mismo te hablas, si las transformas en una fortaleza, podrás encontrar entonces los puntos en los que debes mejorar para lograr aquello que quieres. Quiero ser el mejor dentista de esta clínica. Cuando tu voz interior te diga, no puede serlo porque tienes pocos años, ok, entonces, ¿cómo contrarresto la experiencia de años con el trabajo realizado? Quizás sea un tema más de clientes satisfechos o referidos y referencias, y eso hace que, entonces, cada vez que estás en el consultorio con una persona que ha quedado satisfecha, pues listo, lo espero la próxima vez, o recomiéndame con alguien que tengas ese mismo problema y que quede tan bonito el trabajo como le ha quedado a usted. Es una línea de cierre de ventas, es una línea que suena totalmente comercial, ahora dicha por un doctor. Y es totalmente válida. Es totalmente válida. Y es que las ventas son la base principal de todo lo que hacemos. Cuando era estudiante de ingeniería y estaba en el primer año, tuve la oportunidad de conversar con uno de mis profesores de matemáticas. Entonces, él me dijo, vea, usted cuando salga de ingeniero se va a ir a trabajar de vendedor. Ignoro qué cara hice, pero lo que me dijo es, no, 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 vea, no me malinterprete lo que le estoy diciendo. No le estoy diciendo que vaya usted a una sala de ventas, que es algo que puede hacer usted ahorita como experiencia laboral y siendo ingeniero. No. Usted va a ser vendedor porque cuando usted esté trabajando en la industria, cuando usted sea un ingeniero allá afuera, todos los días estará ofreciendo soluciones y tendrá que vender sus soluciones. Estará vendiendo ideas. Si sale algún problema en el piso de producción, entonces tendrá que resolverlo y para ello tendrá que vender la idea de qué es lo que lo resuelve. Su solución. Entonces, aprenda a vender porque tiene ciertas características que le ayudarán incluso para que llegue, no sé si va a trabajar en el área comercial, pero creo que tiene ciertas habilidades que le pueden ayudar y si no, el hecho de saber vender le permitirá poder alcanzar aquello que usted quiere. Esa línea me quedó impregnada durante el resto de mi carrera y eventualmente llegué entonces a el área comercial a entender el valor de las ventas. Como dice Henry Barascut en su libro El Orgullo de Ser Vendedor, cito textualmente en un extracto de su introducción, no debemos olvidar que la base de todo es la venta. La primera línea de cualquier estado financiero son las ventas. Y no necesitas ser una empresa para decir que tienes un estado financiero. En tu plano personal, por ejemplo, si tú quisieras un aumento de sueldo, que sería tu estado financiero, como son tus ingresos, pues debes saber venderte como alguien que merece ganar lo que pretendes ganar. Y si por alguna razón no alcanza lo que tu empleo secular te pueda dar, entonces debes buscar esas líneas alternas que te permitan un ingreso. Y para lograr esas líneas externas de ingreso, de dinero, deberás hacer otras actividades y venderte primero que también puedes hacerlo paralelo a tu empleo. Vendas por catálogo, comida los fines de semana, como en mi caso particular, catedrático universitario, y esas líneas adicionales, aunque aclaro, soy catedrático universitario más por pasión que por negocio. Sin embargo, aunque todos debemos saber vender, como dicen los autores Tony Rutigliano y Brian Breen en el libro Venta, basada en fortalezas, abordan lo que ellos llaman el mito número uno, cualquiera puede vender. Y como ellos dicen, ese mito es el que mantiene a muchas personas en el lado incorrecto de su carrera, pretendiendo lanzar una carrera de ventas que realmente nunca va a ser excepcional, ya que para poder vender se necesita cierto talento natural, habilidades, conocimientos y práctica. y las empresas lamentablemente no se preocupan en ese sentido con sus equipos comerciales. Saben que ciertas habilidades se pueden adquirir y el conocimiento se puede brindar, entonces si puedes formar, si puedes capacitar a una persona para que sea competente en ventas, solo le falta la última parte que es la práctica. Entonces con la práctica, si la práctica hace al maestro, vamos a obtener tarde o temprano, esperamos que más temprano que tarde, a un buen vendedor. Sin embargo, para ser parte de un equipo comercial, se necesita ese otro ingrediente que mencioné al principio, talento natural. Si tú tienes un talento natural de ventas, entonces creo que realmente la carrera de ventas es para ti. Como dice Julio Zelaya en su libro Solo por ser usted, todos somos vendedores, pero algunos lo hacen de manera profesional y viven de ello. Pero la primera línea, todos somos vendedores, es totalmente cierta. Todos vendemos en todo momento. Todos nos estamos vendiendo en cualquier instante. Y en este podcast vamos a aprender sobre cómo vender, pero como su nombre lo dice también es operaciones. Y en la parte de operaciones es el cómo convertirme en aquello que quiero ser. y la clave está en qué te dicen tus voces. Qué dice esa voz detrás de ti que hace falta para que lo logres. Entonces, la parte de operaciones me dará el paso a paso el sistema o el proceso que me permitirá convertirme en aquello que quiero. La Fundación Carlos Slim tiene una página web muy interesante que se llama capacítate para el empleo punto com. Así, tan largo, capacítate para el empleo punto com. La primera vez que la visité tuve la oportunidad de ingresar a el curso de panadero y me encantó, me encantó el curso porque muestra lo que necesitas de manera digital para hacer un panadero. conocer un piso de producción en una panadería, conocer los equipos cómo funcionan para qué sirven medidas y diferentes competencias que requieren una persona para poder convertirse en un panadero. El objetivo de esos cursos es formar personas que busquen un oficio y en ese sentido están proveyendo habilidades y conocimientos. Tienen que buscar un lugar donde tengan práctica. ¿Qué son esos tres elementos que mencionábamos de Tony Rutiliano y Brian Brim que están inmersos en ventas? Así es que esos son útiles entonces para todo lo que realizamos. Pero te irá mejor entonces si te desarrollas en aquello donde tienes talento natural. Regresaré al ejemplo de nuestro dentista. Si nuestro dentista tiene un talento natural para ver la belleza en una dentadura, simetría, tamaño, la salud bucal, pues listo. Se ha formado incluso si ya es dentista para tener las habilidades, conocimientos y si tiene una clínica está adquiriendo práctica. Y esos mismos cuatro elementos deberá aplicarlos entonces para lo que hace diariamente y tres de ellos para poder vender. Porque solo vendiendo podrá llegar a lograr aquello que tanto quiere. Pero una vez más regreso al título de este episodio. Primero véndete a ti mismo. Eso quiere decir que la primera persona que le tienes que vender tu nuevo tú o esa persona en la que te quieres convertir es a ti mismo. debes entender que tienes que saber cómo convertirte en aquello que quieres ser. Esta semana entonces quiero dejarte una tarea. ¿Qué quieres ser? En nuestra historia en el blog hablamos de Enrique. Enrique desea pivotar en su carrera profesional. Él está saliendo de gerente de ventas y diez meses después de estar sin trabajo desea una nueva plaza como gerente de nuevos proyectos para lo cual debe emigrar al tema proyectos. En la historia lo que vemos es una conversación entre dos amigos donde uno de ellos que sí es especialista en proyectos le ayuda a entender lo que necesita y el por qué no. Y él a su vez le explica que si bien es cierto se necesitan esos conocimientos tiene otras habilidades que le permiten decir por qué sí puede emigrar al área de proyectos habiendo tenido toda una carrera en el área de ventas. Pero la clave para que él pueda convencer a su amigo especialista en proyectos es que Enrique se ha vendido a sí mismo primero la idea de que puede ser un profesional de proyectos. Y aunque tenga toda una vida laboral de experiencia en ventas hoy que quiere ser gerente de nuevos proyectos él sabe que puede lograrlo. Muchas gracias por haberme acompañado en este primer capítulo para entender ese primer concepto esa primera semilla primero véndete a ti mismo tú como producto véndete a ti mismo. La próxima semana aprenderemos cómo venderte ante los demás. Gracias y hasta entonces no olvides visitar el blog www.cincoconsultores.com 5 con número donde encontrarás las historias que soportan a este podcast como un caso de estudio y en el que estaremos hablando sobre tareas semanales que puedes ir aplicando para tu desarrollo personal. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias por permitirme haberte acompañado estos 20 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!